Yo no puedo aguantar, baby, ni vivir de esta manera Porque yo no puedo, porque yo no quiero, ni aunque Dios lo quiera Porque yo no puedo, porque yo no puedo, porque yo no puedo vivir sin Él Yo soy gitano, y vengo a tu casamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano, y vengo a tu casamiento, a partirme la camisa Que yo te muero Ay, me retiro Del desparto yo me aparto Ay, que del oído yo me retiro Ay, del salmiento me arrepiento Soy gitano, y vengo a tu casamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano, y vengo a tu casamiento Reparto la camisita, la camisita que tengo Yo soy gitano, y vengo a tu casamiento, a partirme la camisita que tengo Yo soy gitano, y vengo a tu casamiento, a partirme la camisita que tengo Yo soy gitano, y vengo a tu casamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano, y vengo a tu casamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano, y vengo a tu casamiento, a partirme la camisita que tengo Yo soy gitano, y vengo a tu casamiento, a partirme la camisita que tengo Yo soy gitano, y vengo a tu casamiento, a partirme la camisita que tengo